Seguimos, continuamos en nuestro programa de televisión. ¿Cómo pasó la señora del otro lado el Día de los Enamorados? Esa señora que hace 30 años se lo banca. Mejor dicho, esas parejas que se bancan, que son eternos, deseamores eternos. Nosotros anduvimos de paseo hace unos fines de semana, el fin de semana pasado con mi sobrina, mi mamá, mi papá, acá cerca en Tucumán. Y termas y veíamos parejas, o sea, la pareja tenía, no sé, 75 años más o menos. Y eran, o sea, eran tres enamorados, parece que recién se conocían de la mano, no sé, la silla. Divino, me encantó, me encantó ver, pero así muchas parejas, no solamente una. Me encanta que, y la verdad es admirable, tener tantos años, estar tantos años con la misma persona, ¿no? Y tener ese amor hasta los últimos días, por ejemplo, mi mamá y mi papá, que aún siguen ellos ahí en su matrimonio, ¿no? En su matrimonio, en su pareja, son amigos, qué sé yo, salen y así. Me encantan, me encantan esas parejas que son eternas. Pero venía a esto porque, ¿cómo habrá pasado el día de los enamorados, no? Recibieron flores, bombones, a ver, le cocinó al marido seguramente ese día, ¿no? Ay, por favor, me intriga saber cómo pasaron todos. Y yo, ¿cómo he pasado? Nada. Feliz con mi gatito que se llama Mateo. Así que, bueno, saludo, un beso grande, un beso grande para todos los enamorados que solamente disfrutaron esta semana, ¿no? Bueno, ¿nos vamos a la música? ¿Les parece? Nos vamos a la música. Ellos son del sur de nuestro país. Se contactaron con nosotros y quieren difundir sus canciones. Sus canciones propias de su autoría que están presentando son exactamente de Trelew. Así que los saludamos a los chicos. Los presentamos, los conocemos, ¿les parece? Disfrutamos de esta propuesta musical popular argentina para todos ustedes. Way Power se llaman, ¡vamos! Entramos a mayo. Era necesario, señores diputados. Era necesario aumentarse sus ingresos cuando la pobreza del pueblo va en aumento. Necesitamos gestos que nos hagan creer en ustedes. Pero así no sea del partido político que sea. ¡Papá! ¡Abracen, gente! Ya viene papá, se puede trabajar, va y viene. Miren, hace noni y cuando se levanta papá llega. Te llamé porque deseaba, aunque sea por un momento lento, escucharé tu voz. Saber cómo están los chicos, cómo anda todo en casa y cómo estás tú, mi amor. Es que para ti es difícil, que te ocupes de todo, cuando yo no estoy. Es que no vemos tan poco, que este trabajo nos mata lentamente a los dos. Sabes, me tiene cansado, no poder dormir contigo y hacerte el amor. Compartir tus inquietudes, tus proyectos, tu tristeza, tu alegría y tu dolor. Es el precio que pagamos para educar a los chicos y vivir mejor. Pero ya me estoy cansado, los años van pasando, quiero estar más junto a vos. Y para todas aquellas mujeres y hombres que sueñan con construir un mundo mejor. Poniendo el alma y el cuerpo para sus seres queridos. ¡Con sentimiento! ¡Huepa, huepa, pa! Ya estamos en las vísperas de las fiestas, a punto de brindar aquí en el Cicero. Por Me Gusta y por la cadena de alegría para todo el país. ¡Felices fiestas para todos! ¡Vamos a disfrutar el fin de año en familia! ¡A brindar todos juntos! ¡Aléjate por el amor que yo te daba! ¡Aléjate por el amor que yo te daba. 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 Y llevarás desde el dolor de tu malpago Me llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Me llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche sucedía